Sendero Luminoso, cuyo nombre oficial es el Partido Comunista del Perú, es una organización terrorista de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta originada en ese país latinoamericano. El objetivo de Sendero Luminoso es reemplazar las instituciones peruanas que consideraban burguesas por un régimen revolucionario campesino comunista inclinado al concepto maoísta de la nueva democracia. La región central de Ayacucho, en Perú, fue duramente golpeada por el conflicto que afectó fuertemente al país desde la década de 1980 hasta el 2000. Ayacucho fue escenario de masacres por parte de las guerrillas de Sendero Luminoso y atrocidades cometidas por el ejército. Miles de personas perdieron la vida y miles más siguen desaparecidas hasta el día de hoy. 25 años después, Perú permanece traumatizado por este periodo oscuro en su historia ¿Qué queda de la guerrilla de Sendero Luminoso en Perú? Nuestros reporteros de France 24 fueron hasta el lugar y lo averiguaron. Esto es Boleto de Vuelta, Sendero Luminoso. Situado en la cordillera de los Andes, el pueblo de Lucanamarca es un emblema de la violencia de Sendero Luminoso. En 1983, la guerrilla peruana perpetró su primera masacre, asesinando a 69 campesinos. Acá fue el masacre, el 3 de abril. Hacha y machete la vi en San Pablo sin asco a la gente. Lleno de sangre estaba toda esta pampa. Hasta ahora me recuerdo eso. En esa época, Gualberto era el alcalde del pueblo. ¿Cómo está? Ahí cito lo que me encontraron. Él también estuvo muy cerca de morir ese día. Al toque me champó una bala acá y la bala cruzó por aquí. Era para morir, pero sin embargo, el Dios me ha alebrado ya pues. En la plaza central, un monumento erigido en 2007 enumera los nombres de las víctimas. Acá hay varias, ya se están borrándose ya, nadie no se recuerda. Abel Aljamán, Catalina Quichua, era una señora gestante, ha muerto también. Pucha, todo, se habían borrado ya, qué tal, ¿no? El conflicto engendrado por Sendero Luminoso acarreó la muerte o la desaparición de casi 70.000 personas, víctimas de la guerrilla maoísta o de las represalias del ejército. 25 años después del fin de la guerra civil, su recuerdo se desdibuja poco a poco en Perú. Pero muchas familias aún viven con la esperanza de poder encontrar a sus familiares desaparecidos. Nos vamos a recuperar los restos óseos de aproximadamente ocho personas, ¿no? Que han sido asesinados, el referido año de 1984, por presuntos integrantes de Sendero Luminoso, ¿no? Encontrar a los desaparecidos es precisamente la misión del procurador adjunto de la región de Ayacucho. Hoy va a Paraypampa, un pueblo en el que 20 civiles fueron asesinados el 17 de enero de 1984. En el lugar, el equipo de medicina legal empezó las excavaciones. A seis metros bajo tierra aparecen los primeros cuerpos. Gerardo Carpo Díaz y su equipo llevan a cabo la exhumación rigurosamente. Todo se documenta y se clasifica. Cráneo primerito. Una foto, tómale, Angie, acá. Algunos habitantes del pueblo vinieron para asistir a la excavación. Irene espera que identifiquen al primo de su esposo. Pero su esposo, asesinado durante otra masacre en la selva, sigue desaparecido. Ahí también han entrado la marina y la han matado a 30 personas también. Ahí ha muerto también mi segunda esposa. Y de él he tenido un hito, su hijito, un hito nomás. Entonces él ha quedado huérfano y ahora me está reclamando dónde estará mi papá. Sí, estoy triste. Me encuentro muy triste con mi hijito. A veces llora mi hijo. Al ver que llora mi hijo, me encuentro triste. Aún hay cerca de 15.000 desapariciones ligadas al conflicto, esperando ser resueltas. Los cuerpos exhumados en Parepampa pronto tendrán una identidad. Gerardo acaba de llegar al laboratorio de medicina legal situado en la capital regional. Su equipo solo pudo sacar cinco cuerpos de la tierra. Los otros eran difíciles de acceder. Deberán organizarse nuevas excavaciones. Rolando Alvarado está a la cabeza de la Unidad Regional de Medicina Legal, creada en 2003 y especializada en la identificación de víctimas del conflicto. Gracias a los análisis de ADN, trata de volver a darle un nombre a los cuerpos sacados de la tierra. El cuerpo no te hablará, pero dice muchas cosas. Dice cómo fue victimado, cuándo edad tiene, qué estatura tiene. Todos esos indicadores, más la vestimenta, que tú también ves que es un indicador importante la vestimenta, se conlleva a hacer un cruce de información con la información que nos brinda el arqueólogo y el antropólogo social. En 15 años, la unidad ha recibido 3.500 cuerpos y ha podido identificar unos 2.000. Una ley promulgada en 2016 apunta ahora oficialmente a las investigaciones de personas desaparecidas. Porque el gobierno peruano decidió afrontar este doloroso pasado, esperando que la restitución de los cuerpos a las familias contribuya a la tranquilidad social. Con frecuencia, se organizan ceremonias en las comunidades de Ayacucho, la región más afectada por el conflicto. Félix Salera y sus dos hijos por fin encontrarán a María, su esposa y madre, asesinada 30 años antes por Sendero Luminoso. Los huesos y la ropa se transfieren uno a uno al ataúd. Vamos a pedir al Señor Dios de la vida, que en este momento se encuentran a los familiares que han perecido, que han perecido en diferentes circunstancias. ¿Todos? Momento de reunión para las familias. Estas ceremonias también son una ocasión para que las autoridades peruanas reconozcan los errores del pasado. Como Estado peruano les pedimos perdón. Les pedimos perdón por esa inacción del Estado en su momento, el no haber protegido los derechos de vuestros familiares. Les pedimos perdón porque el Estado peruano en su momento no las acompañó, no las brindó el apoyo necesario, porque en su momento no las protegió. María Manuel Martí, que le escane paz mi esposa. Cajaía, con la amistad, a mi familia. Y a mi madre, doctora, muy agradecido. A mi mamá, doctora. Esta noche, los familiares de María Moreno Malki velarán su cuerpo antes de darle sepultura. Félix y sus hijos podrán por fin hacer su duelo. Pero en Perú, la violenta historia de Sendero Luminoso aún no termina. Los últimos guerrilleros abandonaron hace tiempo sus ideales políticos e hicieron la transición hacia el tráfico de drogas. En la región de Brahem, las fuerzas especiales antidrogas con frecuencia se enfrentan a la violencia de los miembros de Sendero Luminoso. Este año hemos tenido tres caídos en el cumplimiento del deber. Ha sido una emboscada narcoterrorista. Luego, posterior a ello, tuvimos un enfrentamiento donde solo hubieron heridos. Es el pan de cada día, la rutina. Que en cualquier momento nos puedan hostigar o alguna emboscada preparar los delincuentes terroristas. Los 30 hombres dirigidos por Brian Poma tienen dificultades avanzando en la selva, azotada por la lluvia. Este es el objetivo. Este es el objetivo. Aún así, logran llegar a un laboratorio clandestino. Una instalación sencilla, capaz de producir cada semana 22 kilos de pasta a base de cocaína, con un valor de 18.500 dólares. Sendero todavía, por estas zonas hay remanentes que todavía están activos. Todavía hay personas que trafican y actualmente se dedican a la custodia y seguridad del narcotráfico. Explosivos artesanales acabarán con la instalación y su producción. Vamos, saliendo. Dale, muñeco. Permiso, periniciar la detonación. R, canta el tiempo. Un minuto por la detonación. Un minuto. 30 segundos. 30 segundos. A 800 kilómetros de Braem, Sendero Luminoso también da de qué hablar. En la capital peruana, antiguos miembros del grupo armado, con frecuencia recién salidos de la cárcel, crearon el Movimiento para la Amnistía y los Derechos Fundamentales. El MOBA DEF. Un grupo político muy controvertido. Alfredo Crespo es uno de los miembros. Yo soy subsecretario del MOBA DEF. Se nos persigue. Se nos hace juicios, se detiene a los activistas, sin haber cometido ningún acto de terrorismo. Nos rechazan por razones ideológicas porque decimos que somos marxistas, leninistas, maoístas. Alfredo Crespo y otros tres miembros de MOBA DEF están siendo juzgados hoy por apología al terrorismo. Enfrentan hasta 12 años de cárcel. Un segundo proceso debería comenzar pronto contra otros miembros del movimiento acusado de ser financiado por el narcotráfico. Pero Alfredo Crespo quiere probar que el MOBA DEF es inofensivo. Una decena de militantes, entre los 3.500 con los que contaría el movimiento, están hoy reunidos para una operación de recolección de fondos. Nos han dicho que hasta el narcotráfico nos subvenciona, es totalmente falso. Esta es una de las actividades que hacemos, como muchas otras. Y como le reitero, nos sostenemos en nuestros propios esfuerzos. Unas 30 bandejas de carne asada se vendieron ese día, acumulando alrededor de 120 dólares. Una colecta de fondos más que modesta. Los juicios en curso han debilitado al MOBA DEF, que podría tener dificultades para sobrevivir si sus dirigentes son condenados. 25 años después del conflicto armado, Sendero Luminoso y sus herederos viven lo que serían tal vez sus últimas horas. En Lima, la Torre de la Esperanza, construida con postes destruidos por Sendero Luminoso para dejar sin electricidad a la capital, se destaca en la costa. Estará siempre ahí, para recordarle a los peruanos las páginas más sombrías de su historia. Y hasta aquí este boleto de vuelta de Sendero Luminoso. Recuerde que si le gustó este u otro reportaje, puede verlo nuevamente a través de nuestra página web, france24.com. Hasta la próxima.